Tía, prepárate con la promo Boom. Encuentra nuestros productos a nivel nacional. Y un precio Boom. Tía. Calidad, variedad y economía. Alba Senestía presenta su noticiero InfoTía. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos, clientes a nivel nacional? Buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de noticia preparado para ustedes. Estamos recargados con mucha información. Lu González, buenas tardes. ¿Qué tal, Paul? ¿Qué tal, estimados clientes de Almacenes Tía? Y por supuesto, compañeros que nos acompañan a esta hora en InfoTía a nivel nacional. Correcto. Rápidamente, hoy iniciamos acá con InfoTía. Cuando son 5 a la tarde con 10 minutos, señor productor, señor productor, vámonos a las noticias nacionales. Presentamos Noticias Nacionales en InfoTía. En el ámbito nacional fueron designadas las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional. El Pleno de la Asamblea Nacional designó este jueves, el día de hoy, 21 de julio del presente año, a quienes ocuparán los cargos de primer y segundo vicepresidente legislativo por los próximos 10 meses. Para ocupar el cargo de primera vicepresidenta con 90 votos a favor, fue designada la asambleísta del ala correísta, Marcela Holguín, mientras que en la segunda vicepresidencia con 93 votos afirmativos, fue electo el legislador Darwin Pereira. Con estas designaciones se ocupan los cargos que dejaron las destituidas Guadalupe Yori, que era la presidenta de la Asamblea, y Yesenia Huamaní. La primera ocupaba, como ya lo mencionamos, como presidente del legislativo, designación que perdió y posteriormente asumió Virgilio Sáquizela, quien, a su vez, dejó vacante la primera vicepresidencia desde el pasado 31 de mayo del presente año, mientras que la segunda vicepresidencia quedó vacante el pasado 14 de julio, tras la destitución de Yesenia Huamaní. Yori, asambleísta por Pachacútic, fue removida de la presidencia del legislativo con 81 votos por conductas que atentan contra la institucionalidad, la imagen y el normal desarrollo de la Asamblea. Por su parte, Huamaní recibió 83 votos para su salida por incumplimiento de funciones. Por otra parte, ocho personas detenidas por ofertar cargos públicos. Presta atención, un operativo encabezado por la Fiscalía terminó con la detención de ocho personas acusadas por presunta asociación ilícita. Las acciones de Fiscalía contemplaron operativos conjuntos en la provincia de Guayas, en las provincias de Pichincha, Cotopaxi y Azuay. Según la publicación hecha por la Fiscalía de Ecuador en sus redes sociales, en las próximas horas se desarrollará la audiencia de formulación de cargos contra los detenidos. Las personas detenidas por presunta asociación ilícita, según Fiscalía, se ofertaban cargos con poder de decisión en varias instituciones públicas a cambio de altas sumas de dinero. Por la falta, por la maná, allanaron las oficinas de SENAE en Guayaquil. Correcto, tenemos una información de última hora. Nos están escribiendo habitantes de la vía a la costa que ven una columna espesa de humo en la vía a la costa frente a la urbanización Costa al Mar. Se pide la presencia del cuerpo de bomberos a ese punto, específicamente frente a la urbanización Costa al Mar, presencia de una columna de humo espeso. Esperemos que no sea nada grave, así que el Benemérito Cuerpo de Bomberos, por favor, acercarse a ese punto. Tenemos otra información a esta hora, 5 de la tarde, ya con 13 minutos. Se restablece el call center del IES, que ha sido un dolor de cabeza. Desde inicio de esta semana había sido suspendido el call center por deudas que tiene el gobierno con dicha empresa que maneja el call center. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, emitió un comunicado en el que detalla que el miércoles y el día de ayer se restableció el servicio de agendamiento del servicio, básicamente, de las citas médicas a través del call center, el número 140. Los afiliados cuentan de nuevo con este canal para acceder a los servicios de salud con los que el IES cuenta. El inmediato restablecimiento del servicio se logró gracias a la gestión de la actual administración que impulsó un convenio de pago con el proveedor para dar solución a este problema de anteriores administradores, señala el comunicado. El IES recuerda a la ciudadanía y a sus afiliados que, de pronto, si no presentan o no atienden en el call center, pueden agendar sus citas a la página web www.ies.gov.es. De lo que se conoce, el gobierno debe cerca de 13 millones de dólares a la empresa que maneja el call center y son 600 empleados que tiene esta empresa y no podían pagar sus haberes. Muchos de nosotros, como afiliados, a veces llamamos al call center, se llama al 140 y esas citas para dicho médico le agendan después de tres meses, cinco meses, seis meses. Yo me pregunto, ¿para qué entonces separar una cita si la enfermedad o los dolores no esperan? Porque te dan cita hasta para un año siquiera. Definitivamente, Paolo, lo que tú comentas es así. Justamente las personas que tienen enfermedades ya crónicas, que necesitan ser atendidas y obviamente periódicamente estar en control médico, siempre suelen tener sus citas para tres meses, para dos meses. Y definitivamente es algo que preocupa mucho a la ciudadanía, en este caso los afiliados que aportan grandes cantidades de dinero al IES, porque como siempre lo hemos dicho, no es un seguro de bajo costo, es un seguro bastante caro. Nueva licencia de conducir, presta atención desde el martes 19 de julio, la Agencia Nacional de Tránsito emite las licencias de conducir con nuevo formato que otorga niveles de seguridad más altos. Tras la emisión del formato de las licencias de conducir, surge la pregunta sobre hasta cuándo estarán vigentes los documentos del formato antiguo o emitidos hasta el 19 de julio. Según la Agencia Nacional de Tránsito, las licencias del formato anteriores serán válidas hasta la fecha de su caducidad, que está detallada en el mismo documento. Este detalle ya fue socializado con los entes de control, es decir, que los usuarios que tienen su licencia con el formato anterior podrán conducir con el documento sin inconvenientes hasta la fecha que caduque la especie. Además, se detalló que los conductores que cuenten con sus 30 puntos, presta atención, en el momento de la renovación de su licencia de conducir, serán beneficiados con el 50% del valor del documento. Así que sin duda es una gran noticia. Correcto, con esta información importante, vámonos al bloque de las noticias internacionales. Estas son las noticias internacionales en Infotía. Cinco de la tarde con diecisiete minutos, virihuela del mono en el mundo. ¿Cómo van las estadísticas? Acá ya el gobierno actual, hace dos días confirmaron el segundo caso y el segundo caso se encuentra en Quito. La Organización Mundial de la Salud, OMS, notificó que se han detectado 14 mil casos de la viruela del mono en más de 80 países y que la mayoría de ellos se encuentran en el continente europeo. En varias regiones de Europa se registra una tendencia a la baja de los contagios, pero hay otras localidades que incluso reportan casos propios de la enfermedad. Según la agencia de noticias Europa Press, la mayoría de los casos que se reportan responden a pacientes que tuvieron relaciones sexuales con contagiados. El director general de la OMS dijo que es importante informar sobre la enfermedad para garantizar la adecuada protección. Continuamos trabajando con pacientes para crear y enviar información adecuada para las comunidades que están en mayor riesgo, declaró Lu González. Bueno, definitivamente hay que tener cuidado porque cada vez son más los que se han contagiado con la viruela del mono. Sin embargo, también hay otra noticia en el ámbito internacional que de pronto nos llama mucho la atención, y es que el presidente de Estados Unidos está con COVID-19. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dado positivo por COVID-19 la mañana de este jueves 21 de julio y tiene síntomas muy leves de la enfermedad, según lo informó en un comunicado el portavoz de la Casa Blanca, Catherine Jean-Pierre Biden, que tiene puesta la vacuna contra la enfermedad y también los dos refuerzos, ha comenzado un tratamiento para el COVID, pero hoy permanecerá aislado en la Casa Blanca y seguirá trabajando, manifestaron. Correcto, desde su casa o de la Casa Blanca ya está trabajando, incluso hay fotos que circulan en redes sociales que está haciendo llamadas telefónicas. Nueva ola de COVID-19 en Europa. Vean ustedes, la OMS alertó sobre la nueva ola de COVID-19 en Europa que atraviesa una situación similar a la del verano del 2021, con casi 3.000 muertos. ¡Qué pena! ¡Dios bendito! 3.000 muertos semanales. Esperemos que no se vuelva a repetir la historia, ¿no? E instó, en este caso, al presidente de la OMS, a los gobiernos a prepararse para el desafío del otoño y también del invierno próximo. Ahora está perfectamente claro que estamos en una situación similar a la del pasado verano, afirmó en un comunicado el director de la Oficina Regional de la OMS en Europa, quien dijo que la diferencia esta vez es la variante de Omicron que prevalece. Con el aumento de casos también estamos viviendo una subida de las hospitalizaciones que no harán más que incrementarse en los meses de otoño e invierno cuando las escuelas reabran, la gente vuelva de vacaciones y la interacción social de manera o de las nuevas interiores, con los interiores, con la llegada del frío, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Lo cierto es que Europa está siendo golpeado con una nueva ola de contagios de COVID-19. Debemos cuidarnos todos. Ojo, no necesariamente esto se está dando en Europa, España, Italia. Acá en Ecuador también ya las autoridades dijeron que el COVID-19 está en tendencia a la alta y hay que tener las mascarillas. Hay que vacunarse, Lu González. A la alta y no es la bolsa de valores, por si acaso. Así que hay que prestar mucha atención, como ya lo dijo Paul, ponerse la mascarilla. Si usted es una de las personas que no se ha contagiado todavía con esta nueva variante, pues aproveche y vaya a vacunarse, siempre manteniendo la distancia con su mascarilla y obviamente con el lavado de manos constante, también utilizando alcohol. Así que si de pronto ya se vacunó y ya se contagió y ahora está esperando, obviamente, el tiempo prudente para poderse vacunar, pues entonces hágalo, pero una vez que pase el tiempo, también aproveche y vacúnese. Con esto nos vamos al ámbito deportivo. Toda la información deportiva en Infotía Definitivamente cuando los hinchas van al estadio y no se portan bien, lo único que hacen es causarle un daño a su equipo. Emelec es castigado. Escuche bien, el estadio George Capwell de Emelec fue suspendido por un partido debido al lanzamiento de objetos con impacto. Así se confirmó en la acta de sanciones de la Liga Pro publicada este miércoles 20 de julio de 2022. De esta manera, el cuadro azul tendrá que buscar otro escenario para recibir a Gualaseo por la cuarta fecha de la segunda etapa. Los impactos se produjeron cuando el plantel de Independiente del Valle salía de la cancha, tras imponerse a un 3 a 2. Sin embargo, la sanción que más llamó la atención fue la que recibió por la invasión de hinchas en la cancha, momento en el que según los jugadores visitantes, también recibieron agresiones. La Liga Pro determinó una multa de 400 dólares por el ingreso de personas no autorizadas al campo de juego. Esto a pesar de que el conjunto azul ha sido reiterativo en esta falta. Adicionalmente, por el comportamiento de los hinchas azules, el club tendrá que pagar 2,400 dólares por encender bengalas, 1,200 dólares por encender bomba de humo y 400 dólares por lanzamientos de objetos sin impacto. Primera advertencia, cabe destacar, además de 4,000 dólares por encender petardos al final del encuentro. Sin duda, no es algo tan alentador para el equipo azul. Cerca de 9,000 dólares haciendo la sumatoria. Muchos han de decir, es baja la suma en comparación a los daños que hubiesen causado. ¿Por qué? Porque lanzaron objetos como botellas, palos, encendieron bengalas. Recuerden que en algunos partidos, en algunos cotejos, se han registrado heridos. Incluso hasta niños han fallecido hace varios años en el Estadio Barcelona cuando se encendió una bengala y fue lanzada desde un lugar a otro. Tanto recuerdo que la bengala impactó al niño y el niño falleció. Imagínense un hincha, ojo, no son todos, no son todos porque hay hinchas, verdaderos hinchas, que van a apoyar, van a disfrutar el fútbol. Pero imagínense si un hincha le lanzaba una botella a cualquiera, sea un jugador o a otro hincha o a algún policía, le hubiese causado un daño severo en la cabeza a cualquier persona. Y eso hay que tener en cuenta, que si van a un estadio y si el equipo de sus amores pierde, ¿qué podemos hacer nosotros? Seguirlos apoyando. Seguir apoyando, aceptar la derrota, eso habla bien de nosotros como hinchas, y no actuar de esa forma porque el daño se los están haciendo ustedes. Miren, ya no van a tener un ingreso para el estadio porque obviamente ha sido sancionado el equipo como tal, no pueden ingresar para este cotejo con un gualaceo y es pérdida para el equipo y para ustedes también porque obviamente no van a poder presenciar este partido en el estadio. Creo yo que a estos malos hinchas, la directiva deberían de identificarlos y suspenderlos para que no entren a los estadios. Creo yo en lo personal. De verdad, yo creo que estos hinchas deberían, con tantas cámaras que hay en los alrededores del estadio, en el estadio, yo creo que deberían ser identificados y también ser multados y yo creo que deberían hasta tener privativa de libertad. ¿Saben por qué? Porque estos son actos vandálicos. Así que definitivamente si no respetan de esa manera un lugar donde se supone que es un lugar de ir a disfrutar, de ir a pasar un momento tan agradable como hincha y ver al equipo de tus amores, definitivamente déjame decirte que no eres un hincha, sino que eres una persona pues de estas carencias un poco indeseables. Correcto, fuerte, pero es verdad. Así hay que decirlo, las cosas hay que decirlas con su nombre. Lamentablemente la selección femenina no podrá ir al Mundial luego de que ha tenido derrotas consecutivas. La selección femenina de Ecuador se quedó lamentablemente sin ninguna posibilidad de acceder a la Copa Mundial 2023 de Australia, Nueva Zelanda, tras caer 2 a 1 con Paraguay la noche del miércoles, la noche ayer en el estadio Pascual Guerrero, esto es en el Cali donde se está dando este encuentro internacional. A la triz solo le servía un triunfo para acceder a la fase final y pese a la goleada de Colombia 4 a 0 sobre Chile, la derrota con la albirroja le dejó sin ninguna posibilidad. Ecuador terminó en cuarto puesto del grupo A con cuatro unidades por detrás de Colombia, Paraguay y Chile. La Copa América Femenina 2022 daba cupos para torneos como el Mundial 2023, los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024. En ninguno de estos torneos, lamentablemente, nuestro país no podrá participar. Ojo, es verdad, perdimos, pero que esto sirva como para aprender, como lección, corregir errores. Si bien es cierto, la selección femenina de Ecuador recién está saliendo a la luz con el tema del apoyo del país como tal, de la empresa privada, y esto se va aprendiendo, ¿no? Hay que mejorar para los próximos encuentros, Lu. Tampoco hay que satanizarlas, que porque jugaste mal, ¿no? Están bien, han jugado y nos han representado. Sí, también nos dio alegría. Entonces, hay que darle un aplauso a la selección femenina ecuatoriana. Definitivamente yo creo que es un gran papel. Y como tú lo dices, Paul, de eso se trata, ¿no? Corregir errores e irse preparando para los siguientes torneos. Con esto nos vamos al mundo del entretenimiento. Y esto que vamos a conversar en este momento que le vamos a informar era algo que ya se venía rumorando desde hace varios meses, desde obviamente porque no se veían en redes sociales juntos, ya los fanáticos asumían sobre esta noticia. Sin embargo, ninguno de los protagonistas, en este caso, ni Carmen Villalobos ni Sebastián Caicedo, habían confirmado la noticia que hasta hace dos días confirmó Carmen Villalobos a través de su cuenta de Instagram. Así como lo escucha, la actriz colombiana Carmen Villalobos confirmó su separación con su esposo Sebastián Caicedo. Muchos se habían rumorado, como ya se los comenté, sobre la separación entre estos dos actores. Sin embargo, ambos habían simplemente eliminado las fotos de su matrimonio. Ambos habían eliminado las fotos de su matrimonio en redes sociales. Incluso bajaron todas aquellas donde aparecen juntos. Desde hacía meses, seis meses, no hacían apariciones y todo sumando aumento a las especulaciones entre los seguidores de la pareja que se casó en el año 2019. Sin embargo, la misma Carmen Villalobos confirmó todas las versiones afirmando a través de un video publicado en su cuenta de Instagram que el matrimonio con el bogotano de 41 años había llegado a su fin. Tomamos la decisión de separarnos después de 13 años de relación y después de haberlo y meditado muchísimo, entendimos que es momento de tomar caminos diferentes. Asimismo, reconoció que muchos de sus seguidores no se esperaban la noticia y añadió que aquella será la única declaración que entregará sobre el tema. También agradeció a sus fanáticos que estuvieron pendientes tanto de ella como de su situación sentimental. Además, pidió a los medios de comunicación entender y darme el espacio durante el proceso de este nuevo capítulo en mi historia. Los amo muchísimo y, como siempre se los digo, gracias por estar aquí conmigo. Por su parte, Sebastián Caicedo compartió momentos después de que Carmen Villalobos posteara su video, una historia en su perfil oficial de Instagram con el mensaje Vuela tan alto como puedas, bajo un fondo totalmente negro que haría referencia al fin de su matrimonio. Bueno, él ya venía subiendo mensajes con pensamientos positivos en sus viajes. Había tomado, pues, mientras Carmen Villalobos ha tomado la decisión de seguir trabajando más duro que nunca, él decidió, pues, apartarse un poco y estar como que con él mismo, ¿no? Encontrarse él, viajar solo, conocerse un poco más y, obviamente, este, creo que asimilar este proceso de separación que, sin duda, no ha de ser nada fácil, Raúl. Correcto. Es una pareja en el mundo de la farándula internacional o de Colombia que fue muy querida como pareja. Ambos actores son queridos igual. Lo que se llama la atención, ¿no? Trece años de relación, de lo que sé. Solamente dos años estuvieron casados. Se casaron cuatro veces en Colombia, en Estados Unidos y en otras localidades para que todos sus amigos acudan a ciertas celebraciones. Miren ustedes, trece años y prácticamente quedó en nada, ¿no? ¿Qué se rescata de esos trece años? Lo más bonito que hayan vivido. No es la primera vez que pasa que hay muchos años de relación, se casan y como que entran en otra etapa. Y no necesariamente por eso, porque ya vienen conviviendo. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué se falla, no? ¿Será el momento de firmar ese papel? Yo conozco, bueno, no conozco, ¿no? Pero se escucha mucho de la pareja Scarlett Ortiz y Jules Burkley, creo que es. Correcto. Ellos tienen como 21 años juntos y pues no han decidido firmar un papel. Sin embargo, tienen una hija en conjunto, tienen un matrimonio muy estable y los dos, pues, afirman de que no han visto la necesidad de firmar un papel. Esperemos que no lo hagan, porque definitivamente esto de firmar un papel después de tantos años de relación, como que no va. Claro, yo siempre lo he dicho y lo recalco que para mostrarle amor a la otra persona no se necesita un papel y firmar como que firmo porque te quiero. A menos que te obliguen. Claro, creo que no debería ser así, ¿no? El matrimonio, cuando ya se une, creo que también es una escuela, de ambos se aprende. Lo cierto es que no hay que ser monótonos dentro de una relación. Tampoco hay que aceptar, se dice, no sé si sea tan cierto que esta pareja, Carmen Villalobos, con el actor de 41 años, Sebastián, se habrían separado por la distancia que ambos mantenían siempre. Porque ahora la actriz está radicada en Estados Unidos, donde ella participa para la cadena Telemundo y él básicamente los contratos solo los tiene en Colombia. Aparentemente que esta distancia hizo que este matrimonio como tal se disolviera, ¿no? O que ya se termine. No hay que ser monótonos en el tema de las relaciones como tal. Y por otro lado, también dicen que supuestamente dentro de la relación, aparte de la distancia, él había conocido a una Instagramer en Colombia, a la que él incluso ya le había subido en su momento en unas historias. Como también se dice que Carmen Villalobos por ahí tuvo cierto feeling con William Levy cuando grabaron Café con Aroma de Mujer y que supuestamente se dice, dicen las malas lenguas mías que no están buenas, que pues de pronto había sido como que ese el toquecito, la gota que derramó el vaso para poder que William Levy también decida, tomara la decisión de separarse de su esposa Elizabeth Gutiérrez. Entonces, por ahí todo se dice, nada se confirmó, simplemente quedó pues en rumores y ahora justamente lo que también dicen de Sebastián Caicedo. Bueno, definitivamente que ambos sigan trabajando y que si en algún momento deciden retomar la relación sea por el bien de los dos. Lo único que sabemos es que los dos han tomado el tema de terminar totalmente bien sin hablar mayor cosa. Yo creo que eso dice mucho del respeto hacia la otra persona con quien compartiste muchos años. Correcto, y es verdad. Que queden como amigos. ¿Qué pasa con Justin Bieber? Yo no sabía, Lou González, que Justin Bieber se había contagiado de una enfermedad y que se estaba recuperando y ahora va a hacer una gira en Argentina y en otros países. Va a retomar la gira. donde ha puesto la mira en Argentina para el 10 y 11 de septiembre en La Plata, provincia de Buenos Aires, tras casi 10 años desde su última visita. El Tour Bieber empezó en mayo y terminará en marzo del 2023, donde un trayecto, durante un trayecto en el que recorrerá cinco continentes, viajará a más de 20 países, cansados, 20 países y realizará al menos 90 fechas, mientras que en el país sudamericano, suramericano, brindará sus conciertos en los Estados Unidos y en La Plata. Bieber volverá a cantar después de tener que posponer su gira por una parálisis facial. Miren, parálisis facial había dado a Justin Bieber producto del síndrome de Ramsey-Hund, que ocurre cuando un brote de culebrilla afecta los nervios del rostro y puede perjudicar la audición. ¡Qué pena! Anteriormente, el cantante padeció de la enfermedad Lyme causada por bacterias que se transmiten en algunas especies de garrapatas. Entre los síntomas se encuentran erupciones en la piel, fatiga y fiebre. Generalmente, suelen durar entre semanas y años en curarse. Bueno, definitivamente, nos alegra mucho que Justin Bieber pues haya regresado a alegrar a sus fanáticas con estos conciertos y sobre todo que él ya se encuentre bastante recuperado de su salud. Sí, el tema de su parálisis facial fue bastante mencionado y muchos decían que quizás no pudiera recuperarse en su totalidad. No hemos visto, yo no he visto fotografía de Justin Bieber como está en la actualidad, pero lo de él era bastante fuerte, tanto que tuvo que alejarse completamente de todo, parar su gira en la cual ya tenía pues obviamente iniciada, tuvo que hacerlo. Quizás el tema de estrés, de todo lo que padecen los artistas, esperemos que ahora con eso pues él lleve una vida mucho más moderada dedicada simplemente a lo que es su trabajo. Correcto, nuestro productor que está cumpliendo años, Jonathan Junco, nosotros le mandamos un fuerte abrazo, abrazos, abrazos, ojalá la pase de maravilla, tengo entendido que todo el día la ha pasado muy bien acá en el medio donde estamos trabajando y está contento porque Justin Bieber, él es Believer, dice. Así es. Él es Believer, es de ese año, dice. Cuando inició Justin Bieber, él se compraba los CDs, la ropa. No, él es Millenials, por si acaso. Sí, él es de BTS para acá, por si acaso. Ah, miren usted. Él no es nada, Justin Bieber ya es otra era, por si acaso, él es puro BTS, por si acaso, él no. Así que feliz cumpleaños a nuestro querido Jonathan Junco, que el día de hoy está cumpliendo 25 añitos de edad, así que muchos corazones para él, así que siga siendo el compañero tan querido que es aquí en Almacenes Tía. Vámonos ahora sí rápidamente al bloque de Tome Nota. Su noticiero Infotía presenta el segmento Tome Nota. Correcto, les preguntamos a los amigos, clientes de Almacenes Tía y también para nuestros colaboradores, te contagiaste de COVID-19 recién y no has recibido los refuerzos de la vacuna. Expertos dan recomendaciones ante las nuevas variantes. Las personas que se hayan contagiado de COVID-19 en los dos últimos meses, en el marco de la expansión de los subliminajes BA.4 y BA.5, que es la nueva variante de Omicron, deben esperar desde uno hasta tres meses para recibir el refuerzo de la vacuna. Este tiempo se calcula desde el fin de los síntomas según especialistas consultados. Es decir, las recomendaciones no varían con respecto a lo que se sugería con los casos de contagios de Omicron de meses pasados. Paul Cárdenas, investigador, menciona que las personas que se han contagiado con el virus deben esperar al menos un mes desde que ya no tengan síntomas para vacunarse. Esto en los casos que debían recibir alguna de las dosis de refuerzo cuando se contagiaron. Algunos gobiernos recomiendan tres meses pero un mes es suficiente, asegura el especialista. Por su parte, Esteban Ortiz, fisiólogo, él prácticamente señala que tras el contagio de personas pueden esperar hasta tres meses sin problema para acudir a inocularse. En los últimos meses de la variante Omicron, el subliminaje BA.5 se ha convertido en el más detectado en laboratorios y representa la mitad de los casos secuenciados en todo el mundo. Así que ya lo sabe, recomendaciones, justamente lo decíamos al iniciar la programación de Infotía, pues que había que esperar si se había contagiado y si no se ha contagiado aproveche para que se vacune lo antes posible si no ha iniciado su proceso de vacunación o sus refuerzos. Uso obligatorio de mascarillas, presta atención, el Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional confirmó que las medidas sobre el uso de mascarillas en Ecuador se mantienen obligatorios solamente en centros de salud y recomendables en lugares cerrados como buses, aviones, centros educativos. Durante una conferencia de prensa, el ente por presencia de autoridades de salud encabezadas por el vicepresidente Alfredo Borrero indicó que los índices actuales de contagios de COVID-19 no motivan a tomar medidas más drásticas. José Ruález, ministro de salud, indicó que a pesar del aumento de 11,000 casos positivos durante la última semana, no tenemos un incremento proporcional de muertes, el número de casos diarios se mantiene a la baja, es decir, se presenta un caso cada dos días o diario en las últimas semanas. Correcto, matrículas y cambios de establecimientos, miren ustedes, el Ministerio de Educación informó que los traslados y matrículas arrancan para el periodo escolar 2022-2023 a partir del día de hoy en el régimen Sierra Amazonía. Hoy, jueves 21 de julio, se habilitó la página web en el que se deberán gestionar este proceso para los estudiantes fiscales. Se trata de las herramientas juntos del Ministerio de Educación que sirve a los estudiantes que deseen ingresar por primera vez al sistema educativo fiscal. En esta página web deberán cumplir con el proceso de matrícula, además, en el sitio Comstant toda la información de los estudiantes registrados en las instituciones fiscales, por lo que los cambios entre este mismo tipo de plantel también se debe cumplir en el portal. A través de los criterios de búsqueda, los interesados podrán acceder a toda la información de las instituciones educativas. Esto es básicamente Lu González para aquellos que pronto están en una escuela particular, colegio particular, y quieran cambiarse al régimen fiscal, a las escuelas fiscales. De particular, hacer ese paso a las fiscales tienen que inscribirse para que puedan hacer el traspaso, porque no es fácil de que retiro a mi hijo de una escuela particular y ya directamente lo quiero matricular en la escuela fiscal que queda cerca de mi casa. No es así. Hay un link donde ustedes tienen que ingresar a la página web del Ministerio de Educación o también pueden llamar al 1-800-338222 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde a partir de hoy padres de familia esto para el sector de la sierra y Amazonía. Así que ya lo sabe si usted es régimen sierra Amazonía poner manos a la obra para que no se quede sin matrícula si su caso es irse pues al sistema educativo fiscal. Mi querido Paul. Sí, ya estamos finalizando hoy jueves ya son exactamente 5 de la tarde con 41. Todas las tardes estamos aquí para ustedes Lu González. Así es, de esta manera finalizamos nuestra programación el día de hoy será hasta el día de mañana viernes por supuesto deseándole una feliz tarde yo soy Lu González y yo soy Paul Tutibén que tengan todos una linda tarde y una linda noche. gracias por acompañarnos esto fue Info Tía el noticiero de almacenes Tía solo en Tía prepárate con la promo boom encuentra nuestros productos a nivel nacional y un precio boom Tía calidad variedad economía de la